Ah, bueno, está bien. Tengo acá, tengo un mensaje. Guisardi, como usted no lo pasó, insisto, porque está bueno que la gente lo vea. Por ahí lo han publicado, así, cositas tímidas, pero le envío las fotos de cómo será el nuevo estadio que está construyendo Atenas, porque está muy lindo. Por eso es que yo le decía que Lavaque está más contento que Tortuga con rueditas. Fíjese, este va a ser, así va a ser la fachada, le envíe varias fotos a su producción. Bien moderno. Mirá, jardines verticales. Y este es el que, miren cómo será la partita. Qué hermoso. Sí, iluminación natural. Que va a estar adaptado también de manera sonora para espectáculos artísticos. Claro, bien ajustico. Mirá qué bárbaro, claro. Claro, porque la de ahora es una cancha que no sé si de hecho tiene trigo. Mirá, claro, entonces ahí no pueden hacer baile. Mirá qué lindas las pantallas. Las pantallas ahí arriba. Ah, eso del medio son pantallas. Son pantallas que van dando los resultados. Como los equipos de la NBA, los clubes de la NBA. Mirá vos, yo creía que iba el referí. No, no. Ahí arriba va a estar colgado el referí y la de Berto, que están medio complicados. O los periodistas. Una cabina. Claro, Luis Alberto López, Humberto de Napoli. Qué linda, ¿no? Muy moderno, muy moderno. Está bueno. Es en la misma esquina donde está ahora Atenas. ¿Cómo se llama? Galiotti y... Aguado, esquina, Galiotti. Aguado, esquina, Galiotti. Qué bueno la utilización. Habríamos ido el baile y la Berto ahí. ¿Cómo? Sí, claro. Habríamos ido el baile ahí. Bueno, muy bien, asesor. Muchas gracias. La verdad que no... El asesor es muy bueno, muy picante. No lo había visto cómo iba a quedar. Qué lindo que está, muy lindo. Gracias, suficiente. Es. Es. Qué bueno. ¿Quiere venir a conducir también? Dale, diga, porque lo veréis.